¡Hola gatitos, peluditos y regordetes! Acabo de ver por fin la película de Your Name en español. Sí, hace un mes que salió en los cines de aquí España, pero justo hoy la estrenan en el cine de mi ciudad. Se han patillado... las cosas, no sé. Sé que hicieron como... como se vendieron muchas entradas, sé que volvieron a poner las películas en muchos cines, pero este cine no salía en las listas de películas y de repente, pues sí, pues tiene la película. Y la han puesto y ya está, y todo el mundo feliz. Y hemos estado ahí viendo la película súper felices, o sea, genial. ¿Qué quiero decir con este vídeo? Os vengo a recomendar la película, porque me ha dejado flipadísima, tanto a mí como a mis amigos, o sea, hemos flipado todos. La película dura casi dos horas, casi, porque es como una hora y media, una hora, cuarenta, minutos, dos horas, casi. Todos alucinando. O sea, si no has visto la película, para el vídeo aquí, porque te vas a comer algún spoiler, seguro, porque soy un genio de los spoilers, entonces para el vídeo aquí, no sigas. Ven a mirar el vídeo cuando hayas visto la película, ¿vale? Y para los que hayáis visto la película, espero que opinéis más o menos lo que yo opino, pero si no opináis eso, opináis lo contrario, pues me lo podéis decir en los comentarios. A ver, la película en sí yo me esperaba que fuese un poco catástrofe, porque había leído algún comentario y había visto alguna opinión por ahí que no era muy agradecida, en plan de sí, bueno, porque con el tráiler pintaba una cosa y me esperaba otra y no sé qué, y luego ha sido lo que no me esperaba. Bueno, pues en mi caso yo me esperaba una cosa, en plan, típica película que al final, pues, acaban juntos, porque se escriben los nombres, se dan el número de teléfono, se encuentran y empiezan la relación, y ella se muda o él se muda, yo me esperaba algo así, ¿vale? Pero no ha sido así, o sea, el hecho de que haya como una fase temporal diferente y que se encuentren gracias al momento que las líneas del tiempo se juntan y luego cuando cambia el tiempo desaparecen, o sea, me ha parecido tan brutal y tan comida de olla, de verdad, o sea, increíble. Una película flipante. No he llorado, ¿vale? Porque no sé por qué, estoy con el corazón frío y no he querido llorar, pero tenía uno de mis amigos que estaban hablando, ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Y con el Kleenex, ¡Oh, Dios! ¡Me me cago en la hostia! ¡Muy bonito! Incluso el Jacinto, que es un hombre puro, duro, vikingo ahí a tope, se le ha saltado una lagrimilla cuando, en lugar de poner su nombre, ponía te quiero, o sea, en la mano, así en plan, ¡brutal! Ha habido un momento que me he puesto súper nerviosa, tanto yo como los que estaban conmigo, porque así en plan, ¡pero se van a encontrar! ¡Ella está viva! ¡Es él el que está muerto! O sea, no te daban información y yo en plan, ¡tío, por favor, que se encuentren ya! O que digan lo que pasa, o sea, ¡brutal! De verdad, brutal, de verdad, o sea... Cuando llegues a donde el manga de Barcelona, me pienso comprar la película, sí o sí, o sea, esta película acaba de ponerse al mismo nivel que la de una chica que saltaba a través del tiempo. O sea, si esa película me dejó flipando, esta va y me remata. O sea, muy buena, de verdad. Yo no entiendo a la gente que ha opinado que no le ha gustado o así, porque no era lo que yo me esperaba y ha sido mucho mejor de lo que yo me esperaba. No entiendo cómo hay gente que haya dicho que no le ha gustado. A ver, vale que a todo el mundo le puede gustar más una cosa a la otra, pero... Esta película te hace pensar, te hace sufrir, lloras, te ríes, te pones nervioso, necesitas más, o sea, te pone las emociones, la piel de gallina, las melodías de las canciones y todo súper bonito, súper, súper bonito. Se han currado las canciones un montón, las he encontrado súper... Que transmite un sentimiento de nostalgia, de... no sé, de... de tranquilidad, muy acogedor todo. De verdad, me ha encantado. Es que estoy... Hace menos de una hora que la he visto y estoy planeado. Por favor, qué genialidad. Muy in love. Muy, muy, muy in love. A ver, sobre la historia de la película. Si no prestas atención, te pierdes, porque cuesta un poco acabar de pillar el porqué de las cosas. Porque cuando hemos terminado la película hemos salido y hemos empezado a debatir de lo que podía haber pasado, cómo podría haber sido y tal. Y durante la película soltábamos comentarios en plan, ¿y si es el chico el que está muerto y la chica es la que está viva? O si de verdad... Hay un momento que el chico se resbala en la cueva y ve el meteorito dibujado en la pared y tal. Y digo, ¿y si en verdad el chico se ha muerto aquí? Al darse un golpe y terminan todos en la misma línea del tiempo. Hemos empezado a montar teorías que en plan de... podría haber sido esto o lo otro y tal. Y no, yo opino esto. O sea, hemos tenido un debate tanto durante la película como después de la película que ha sido muy bueno. O sea, hacía tiempo que no disfrutaba tanto de la película y más de anime. Estas películas que te hacen pensar y todo así en plan brutal. Necesitaba esta emoción. Y de verdad, si no habéis visto la película tenéis que verla. Os acabáis de comer muchos spoilers porque alguna cosa ha soltado, pero tenéis que verla. Porque el tráiler te opina una cosa pero luego es otra. Entonces es 10 de 10. Tengo que volverla a ver para terminar de analizar las cosas, pero me ha parecido muy chula. Y me ha recordado mucho a la historia del lazo del destino. Porque hay un tema de unas cuerdas que ella traza y significa el tiempo que va pasando y tal. Y luego él tiene su cinta del pelo porque se encuentra en un momento de la historia y él no la reconoce a ella y ella sí. Porque yo creo que ella lo había vivido ya antes en otra línea temporal que él aún no había vivido. Y cuando ella muere, él empieza a revivir lo que ella sí que estaba viviendo. Es que es una paranoia. Aún hay cosas que no me han terminado de cuadrar, pero me ha molado la peli, de verdad. Me ha molado muchísimo. Y ver a mis amigos llorando ha sido creme de la creme, de verdad. Estaban todos, que no estoy llorando. Que de verdad, que yo no estoy llorando. Y es un plan de, tienes el pañuelo en la mano, no me vengas a decir que no estás llorando porque estás llorando. Estás llorando. Y bueno, gatitos peluditos y regordetes. Aquí voy a dejar el vídeo. Espero que os suscribáis, que le deis like. Os dejo mis redes sociales como siempre y nos vemos en el próximo vídeo. Así que, ¡adiós!